Hola hola chicas, el día de hoy les traigo una recetita super práctica y fácil, es un pollito a la naranja aquí yo ya tengo 6 piezas de pollo limpias en esta cazuelita y le puse 2 cucharadas de nor suiza le voy a agregar un poquito de pimienta al gusto y le voy a agregar también poquita mantequilla unas 3 cucharaditas de mantequilla y lo voy a tapar y dejar que cose y que se suelte todos sus juguitos a fuego medio mientras se cose aquí voy a poner 6 naranjas, tú puedes ponerlas así como yo o solo el juguito, eso es a gusto a mi me gusta que quede espesito y pues le pongo las naranjas así peladas, 2 chiles guajillo, 1 cuarto de una cebolla grande y voy a agregarle para un poquito de ajo, una cucharadita y media y voy a sazonar también con un poquito de juguito de los chiles chipotle solo el juguito, 3 cucharaditas o 4 ya dependiendo tú que tan picantito quieres que quede y le voy a poner un poquito de pimienta al gusto y 2 cucharadas de nor suiza y también agregamos aproximadamente es como una cuchara y media de orégano y tapamos nuestra licuadora y pues al licuar se ha dicho licuamos hasta que quede bien bien triturado todo, que quede una pasita bien homogénea y no quede nada así como esas bolonitas que se ven de chile y mientras vamos a preparar un arrocito blanco, yo lo preparo bien fácil, solo pongo taza y media de arroz me gusta el arroz jazmín porque me gusta mucho que queda muy esponjadito lo lavo y posteriormente lo dejamos secar un ratito aquí ya está un poquito seco, ya le agregué un poquito de mantequilla como una cucharadita y media de mantequilla y lo voy a estar moviendo hasta que se dore ahí agregue un poquito de sal con cebolla y ajo que me agrada mucho hacerlo así porque a mis niños no les gusta que salgan como los trocitos a veces de la cebolla o eso y cuando es en polvo pues me ayuda a que lo coman tranquilamente y pues agregamos por cada taza de arroz, es una taza de agua así que pues agregue tres tacitas de agua para que el arroz se cosa bien y quede esponjadito puse dos cucharaditas de nor suiza y me gusta también agregar este otro que es a garli creo que es sal de garli o algo así, pero me gusta porque trae como apio entonces le da un saborcito bien rico al arroz ya nada más batimos y detapamos y dejamos cocer ahí agregue unas ramitas de cilantro o si de tu preferencia perejil, lo que quieras tú y pues ya que el pollo soltó todos sus juguitos, vean ya está todo el juguito del pollo suelto ahora sí voy a agregar todo el chile que molí, vean me gusta que quede así la pastita bien molida que no le queden como pellejitos del chilito así muy grandes ahora sí se lo vierto todo en la ollita del pollo si de tu preferencia quieres quitarle un poquito de jugo porque no te guste que quede como grasosito lo puedes hacer, pero a mí como no queda mucho pues así lo tapo y lo dejo hervir a fuego medio y voilà espero y te guste la recetita y te veo en el próximo video chau